Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá los números y ahora nos preguntamos ¿Ambos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? 125 no se puede y eso nos damos cuenta porque no termina en cifra par. Ahora, entre 3, por ejemplo 70 no se puede entre 3 y la técnica es así. Se suman las cifras 7 más 0, 7 y como 7 no se puede entre 3, 70 tampoco. Entre 5 sí se pueden ambos porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y sí se cumple, así que entre 5. 125 entre 5 es a 25, 70 entre 5 es a 14, ahora como los dos ya no se pueden entre 5 porque el 14 falla, ya no. Ahora, entre 7, 14 sí se puede entre 7 pero 25 no, ¿verdad? Es más, 25 entre el único número que se puede dividir exacto es entre este 5, solo entre él, pero 14 no se puede entre ese número, por eso queda ahí. O sea, no hay ningún número que los divida al mismo tiempo. Ahí queda y la respuesta siempre es lo que queda para este lado, o sea 5 nada más. Listo.